Hola a todos, muy buenos días, viernes 27 de julio de 2018 Volvemos a donde lo dejamos en el vídeo anterior Estamos en el comienzo de la subida al Pico Piro Sería por ahí todo para arriba Pero he pensado que subir al sol al Pico Piro Aparte de ser una exclusión algo corta Pues se queda un poco coja Lo que vamos a hacer, aunque ya hemos subido dos veces Va a ser irnos por allí Y subir primero al Pico de Gratal Pero desde el fondo del barranco Ya veremos luego si subimos en línea recta por el gasoducto o no Vamos, de momento le vamos a añadir un poco de emoción Vamos a ir por aquí, vamos a subir a Gratal Iremos por el paso de Sarramiana como el otro día Y si podemos, subimos al Pico Igual nos la jugamos demasiado y acabamos por no subir como el otro día Pero yo creo que acortando la distancia Y saliendo aquí, porque vamos a salir por aquí de bajada Subamos uno al Pico, salimos por aquí Pues yo creo que sí que lo vamos a hacer Es un poco más tarde, son las 7 menos cuarto Porque me he recasado un poco con casa y tal Pero bueno, nos ponemos en marcha Yo los vídeos normalmente lo grabo con una cámara de fotos Con mucha gente Pero bueno, cuando he llegado aquí Y me he puesto a encenderla Resulta que la batería está agotada Normalmente llevo una pequeña bolsita Con baterías y tarjetas de recambio Pero hoy no la he traído Así que mientras la cámara de fotos Se carga con la batería portátil detrás Pues me tocará grabar con el móvil Espero que no se estén mucho en la calidad el resultado final Bueno, pues este es un punto de inicio muy popular Para subir a Galatal En principio el gasoducto Pues este barranco hacia arriba Mucha gente lo que hace es traerse En el coche está a esta zona Por aquí a la carreterilla Desde Ventura de Rajal ¿Qué consiguen con eso? Pues ahorrarse 3 kilómetros De venir del pantano De la presa en el pantano Está aquí andando Porque desde el pantano no se puede traer el coche Y otros 3 de volver O sea, si se ahorran 6 kilómetros Pero bueno, nosotros vamos a empezar por aquí Y eso que ya venimos De ese camino a la izquierda Del parking del Perú Así que vamos para arriba Bueno, lo que hace este barranco Es conectar con el camino Que se ve por ahí Que es el que viene Si viene del pantano de Argis Pues si tomas Una vez que llegas Al desvío para las calmas Si vas hacia la izquierda Apazas por aquí el camino Que se junta con este barranco Un poco más arriba Y a partir de ahí Pues ya es donde se junta la ruta Y más arriba de Gides Si sigues por el gasoducto O tiras por el bosque a la derecha También hay mucha otra gente Lo que hace es subir el coche Que se puede Hasta ese ensanche Y aún acortar más la subida De la distancia Que sigue por aquí Acabamos de unirnos Que llegamos por este lado Pues ahora Vamos a tirar montaña para arriba Si decidimos ir por el camino corto Entre comillas Tenemos que comernos Todo eso Que literalmente Subir la montaña En línea recta La alternativa Es ir un poco más ahí Por donde nos estuve A mano derecha Subir por el pinal al collado Que aunque es algo más largo Yo creo que no reventaremos menos Si subimos por ahí Si os interesa verme sufrir subiendo eso Pues me lo hacéis a ver Y en el próximo vídeo Pues ya subimos a la brutal Por aquí Concretamente Pero solo eso Si no Será asfisa Hace mucho hoy He dicho Yo me vengo por aquí Última parte De la extensión Ya hemos terminado La parte de bosque Estamos en la parte de Lizones Y de aquí saldremos Al camino Que recordíamos el otro día Para ir al Collado Sarramiana Pero de momento Vamos a subir Al pico de Lizones Bueno, como veis Ya estamos en la parte alta Del gasoducto Si hubierais seguido Todo recto En la montaña Hubierais salido allí Para llegar aquí Y bueno Ahí tenemos fatal Bueno Pues aquí tenemos El camino normal Por decirlo así Que llega por allí Rodeando todo Este cerro O El atajo Que es este ¿Veis? El normal Marca la fecha Hacia allí Pero por aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Pasar por ese Por esa pequeña Colladete Y salir al otro lado Este cachillo Es un poquito Tiene un poquito De complicación Pero es muy corto Y saliendo De esta breve Trepadilla Es que enlazamos Enseguida Con el camino Que da la vuelta Salimos aquí Y el camino normal Sale allí Con lo cual ya Enlazamos para arriba Comenzamos ¿Verdos? 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 Pico Oratal, de nuevo, lo hemos hecho encima. Tenemos un rebañete de cabras aquí, casi en lo alto del Pico Oratal, ahí en la desfiladero claramente están comiendo, aunque salgan de negro, para que no estuviera mirando la forma de bajar un poco más a la izquierda, una compañera, detrás de ella hay otra, y hay otra negra allí, y esa marronceta, casi no se la ve, de todas formas hay que ver dónde están, ¿eh? ¡Qué pasada! Aquí un poquillo descansando, comer un poco, beber algo, tomar forzas y marchar luego al Pico, que es nuestra segunda meta de hoy. Así que eso, vamos a tomar respiro. Este es el punto más resbaladizo de la bajada, no es el más empinado, pero esta cantidad de piedra suelta, pues puede dar problemas. La archiconocida e infame cuesta del gasoducto. Paso inevitable, o bien para volver a Argis, o bien para ir al Peró, como es nuestro caso, aunque bueno, igual al Peró se puede ir por allí. Vamos a lo seguro. Bueno, pues ya hemos subido la cuesta del gasoducto, eso sí, que por ahí si quisierais bajar, subís al alto, eso es allá arriba, y bajéis en el alta, pero para ir al Peró, a mano izquierda, a buscar el collado de esa rampa. Pues nos unimos a este camino que sube, de no sé dónde, de ahí abajo, quizás, de Bolea, o de por ahí. Conectamos con este camino, que es un sendero natural de la olla de Huesca, balizado como tal, y nos dará acceso al collado de Sarramiana. Collado de Sarramiana. Nos queda bajar al Ayedo, y subir al Peró, que es aquel. La ruta, más o menos, es desde la base, por la lista de la izquierda, y desde ahí, a la cima. Llegamos al final del descenso, en el collado de Sarramiana. Si vamos hacia la derecha, bajamos hacia Argis. Si vamos a la izquierda, subimos al Peró. Hoy sí, subimos al Peró. Bueno, pues en este punto hay que dar la bienvenida a aquellos que ya se han venido aquí directamente desde el vídeo de la casa integral de Gratal. Bienvenidos. Vamos a continuar ascendiendo al Pico Peró, que está ahí. Y a los que ya estabais viendo este vídeo, pues nada, seguimos adelante. Creo que desde este punto se atisma bastante bien la ruta a seguir. Bueno, pues desde donde nos encontramos, vamos a subir todo este arranquete, hasta más o menos esa parte de allí, que es un colladete, y de ahí, pues subimos por la lista, hasta el Peró, que está detrás de aquel árbol, que nos lo tapa. Creo que eso es el collado de Sarramiana. Hemos bajado todo eso, hemos andado por ahí, hemos subido todo aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, ya estamos ahí collados, ya vamos a bajar todo el Peró. Vamos acercando, paso a paso, entre lizones. Bueno, pues ya casi estamos. Allí veis el indicador de la cima. Y bueno, solo queda hacer algo que me gusta mucho a mí, que es crestear. Y además, con un vientecillo, para que no es muy fuerte alguna vez, que te puede sorprender, si quieres algún problema. Pero bueno, ya estamos muy cerca, así que un poquito de cuidado. Unos metros, y llegamos. Bueno, pues al fin hemos alcanzado la cima del Tico Peró, 1580 y algún metros. Según a quien le preguntes, discuten si este es el más alto o es aquel, se disputan por unos metros la Calma Alta y el Pico Peró. Pero bueno, ya hemos llegado arriba. Bueno, pues ahí tenéis Ventura de Rasal, con la Sierra Caballera. Ventura de Rasal, con Sierra Caballera por allí. El Pusilibro se ve al fondo. ¿Qué más tenemos por aquí? El Tozal de Galatal, Calma Alta, Calma Baja, Pico de la Guila con las antenas. Igual allá lo mejor. Argis y el Pantano. Mi coche, quiero andar por aquel bosque de ahí abajo. Pues igual hasta casi se ve. Y bueno, estas crestas de la Torla del Valle, que creo que es lo que subieron los de la Tranchinepro. Creo que lo de Caldalina se lo hubiera aquí. Ya como sea, esta es la última cumbre que nos quedaba para completar la Sierra de Gratal. Vamos a tomarnos un refrigerio, vamos a entrar aquí y ya se nos quedará bajar al coche que está en algún lugar allí. Por allí. Este tampoco es un descenso muy fácil. Hay que tener bastante cuidadito. Entre las piedras sueltas y demás, pues vamos a hacernos pupita aquí. Seguimos perdiendo atitud rápidamente en busca del ayedo. Están ahí. ¡Guau! ¡Qué raro! ¿Estará hirido? ¡Gracias! Acabamos de llegar al punto de partida Donde esta mañana sobre las 7 menos 4 Hemos empezado Son las 1 y 10 más o menos O sea que hemos pegado un buen ratico Y bueno Ya con este vídeo Terminamos la serie De la Sierra de Gratal Puesto que ya hemos estado En dos días En todos los picos importantes Calma Baja, Calma Alca, San Julián Vértice Jovesico, Peña Gratal Collado, Sarra Maña Y el Peiró Que acabamos de subir ahora Así que de momento dejamos esta sierra apartada Buscaremos otras localizaciones Y bueno Si queréis venir algún día a subir el Peiró Pues podéis hacerlo perfectamente desde esta zona Como veis hay sitio para un coche tranquilamente Que no se engañe el letrero Ahí pone Pico del Peiró 1,8 kilómetros En realidad son casi 5 Son 3 Son 4,8 casi casi Y una advertencia El primer kilómetro y medio Es criminal Habéis visto como es bajando Pues imaginar como se irá subiendo Corto pero muy 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 intenso Tenedlo en cuenta Por lo demás No ofrece muchas complicaciones Una vez llegado el año del Peiró Es subir un barranquito Y luego pues una crestería Bueno pues nada más que añadir Yo ya me voy despidiendo Si os ha gustado el gasoducto Si os ha gustado el pico de Gratal El Collado Sarra Maña En Peiró Si os ha gustado el ayero Si os ha gustado Dando un like También podéis suscribiros por ahí Pinchando por ahí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que no tengo ni repajolera idea De dónde, cómo, cuánto Ni leches va a ser Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!